Hay caminos que a los hombres les parecen muy derechos Pero al llegar al final se lamentan sin remedio Es porque allí solo hay destrucción y sin saberlo Andaron por los caminos que ellos creyeron derechos No te fíes fácilmente pregunta por el final Un camino solo hay Jesucristo ya lo ha hecho Un camino solo hay Jesucristo ya lo ha hecho Es lo mejor para todos preguntar por el final Y no comenzar a andar por los caminos inciertos ¿Qué sería si al llegar hayas perdido tu tiempo? Andando por los caminos que los hombres te hayan puesto No te fíes fácilmente pregunta por el final Un camino solo hay Jesucristo ya lo ha hecho Un camino solo hay Jesucristo ya lo ha hecho Un camino solo hay Jesucristo ya lo ha hecho Un camino solo hay Jesucristo ya lo ha hecho Y no se nos ocurrió Un camino solo hay Jesucristo ya lo ha hecho Un camino solo hay Jesucristo ya lo ha hecho Gracias.